Es un amor fugitivo, no gusta lo prohibido, sin testigo el castigo, para mi es un placer. En la intimidad, dice que soy su debilidad, pero se hace el otro cuando hay que disimular. En la intimidad, dice que soy su debilidad, pero se hace el otro cuando hay que disimular. En la intimidad, dice que soy su debilidad, pero se hace el otro cuando hay que disimular. En la intimidad, dice que soy su debilidad, pero se hace el otro cuando hay que disimular. En la intimidad, dice que soy su debilidad, pero se hace el otro cuando hay que disimular. En la intimidad, dice que soy su debilidad, pero se hace el otro cuando hay que disimular. En la intimidad, dice que soy su debilidad, pero se hace el otro cuando hay que disimular. En la intimidad, dice que soy su debilidad, pero se hace el otro cuando hay que disimular. En la intimidad, dice que soy su debilidad, pero se hace el otro cuando hay que disimular. En la intimidad, dice que soy su debilidad, pero se hace el otro cuando hay que disimular. Gracias. 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 Gracias.